ay mis queridos amigos estamos en otro escenario mi nombre es juan rivera por aquí ya me conocen algunos de ustedes un tiempo larguito que no habíamos estado por aquí y pues el tiempo y todo lo demás pero bueno este la dinámica va a ser la misma espero que estén bien todos ustedes dentro de lo que cabe durante esta pandemia y aquí vamos a seguir con los tutoriales bueno para seguir regrabando digamos algunas cosas que quedaron ahí pendientes como en este caso escogí la huazanga versión el tío chicontepec así que lo vamos a hacer en tal vez hasta tres vídeos vamos a irnos paso por paso dinámica igual lenta digo rápida y lenta y así nos vamos a ir yendo mis queridos amigos pero que estén bien sin más que decir vámonos adelante con esta huazanga aquí está el primer dibujo versión lenta empezamos con esta frase primero ok estas notas son si do re si re sol si do re si re sol re si do la ok la siguiente frase ok esas esas digamos frases características de la huazanga entonces es sencilla se las hice ok ok serían las notas sol re mi do si do la ok sol re mi si do la ok fa re mi do re si sol ahora con el mordente se escucha así en vez de empezar con sol solo pues bueno hay que darle un mordente con la ok 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 Otra vez, las notas de esa frase serían Si, sol, re, si, do, la, la, re, do, mi, do Ok, nada más van a ser dos veces, sería así Otra vez Aquí Re, fa, re, si, re, fa, re, do Y sigue, pega con la otra frase Ok, así termina Ok, las notas serían Sol, sol, fa, sol, re, fa, sol, la Sol, fa, sol, la, si, sol, la, sol Re, fa, si, re, fa, la Entonces sería Re, fa, la, otra vez Salida Re, fa, mi, re, do, mi Ok Re, fa, mi, re, do, mi Y empieza la siguiente frase Ok, esas notas serían Serían La, si, do, re, fa, la, fa, re, mi, do Otra vez Las dos últimas notas ligadas Y luego sigue la otra frase Luego, luego cambian Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Ahí está un poquito de Algunos compases Y ahí para Va desde aquí Entonces sería Si, re, si, re, sol Sol con re Sol con re Sol, si, re, si, re, sol Esa figurita hay que hacerla Si, re, si, re, sol, re, sol Fa con re Sol con re Fa con re Sol con re Y cuando estemos en Fa con re Ahí sigue la otra frase Llegado Si, sol, re, si, do, la La, fa, re, si Y hasta arriba se va Recorrer Ok, desde ahí arriba Tiene que ser un re Re, 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 re Ni, ni Re Esta es la primera Digo, el primer dedo Recorre en una posición La tercera Hasta la primera Ahí va otra vez Ok, va otra vez Cuarta posición Tercera Primera Está difícil hacer las notas La verdad Pero bueno Voy a intentar Algunas las voy a decir Y otra pues Cachenlas por favor Tercera pos Tercera pos Cuando regresan Si, re, sol Si, re, sol Fa, mi, re, do, si La, do, la, fa Más o menos ahí está Entonces de arriba Espero que se haya entendido La siguiente frase Otra vez Las notas son Las notas son Y los arcos Abusados ahí Si, re, si, do, mi, do, re Si, do Bueno, las notas son Si, do, mi, do, re Si, re, si, sol, do Si, sol Ligados hacia arriba Do, la, fa, fa Do, la, fa Si, sol Si, sol Luego desde arriba La siguiente frase Toda esa frase Sería Sería La, si, do, re Ri, sol, mi, fa La, si, do, re Si, do, re, mi, re Do Do, re 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 At La Ce Fa Do La Re ¿Vale la frase? La Do La Re I don't know Entra la otra frase Y ahí va el salselato Entonces sería Con el sol Y mueven hacia aquí La y Re Empieza hasta hacia abajo Ok, va otra vez la frase antes de llegar ahí Ok, esto se va a ir más o menos así Más o menos ahí Entonces Bueno, las arcas me equivoqué Pero las notas esas son Que la con re Lo único que hago son las notas La Si Con re O sea, tercera cuerda Re Con la Y fa Y si Y hacer este arqueo Sigue en el fluido del arco Hacia arriba y hacia abajo Bajo y arriba Hacia arriba Abajo Dejan solamente un espacio Sin tocar Y es salteando Empezando hacia abajo Y luego hacia arriba La próxima Hacia abajo Esta es la idea Y luego después sigue la parte un poquito más fácil Solamente dejen caer el arco Y el meñique Aflójenlo Ahí hay que jugar un rato Entonces desde acá Dos Tres Ahí Cuando están en En esta parte Entonces están Ahí Ahí Fa Red Si Y entonces Son como las mismas figuritas Que anteriormente Las que les digo Que características De la huazanga Entonces esto es Fa Red Do Si Sol Mi Sol 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 Re Mi Do Re Sol Re Mi Si Do La Fa Re Mi Do Re Si Sol Re Mi Si Do La Re Mi Do Re Si Si Do Si Si Lo Si Si Lo Si La con Re Para toda la frase Ahí entra el canto mis queridos amigos Vamos a dejarla ahí Porque hay que editarlo también Y es un borlote esto Entonces en la siguiente ocasión les vamos a presentar También el segundo dibujo Que es un poco largo Entonces aquí los vamos a dejar Y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo Que realizo y comparto contigo con mucho gusto La Huasteca es una hermosa región Lo sé Y su música también lo es Aunque yo nací en Michoacán Puedo decir también con mucho respeto Que me siento huasteco de corazón Recuerda que lo más importante No es competir Hay muchos que saben más o menos que tú Sino compartir lo que sabemos No olvides darle un like O me gusta a este video Antes de que termine Eso me ayuda bastante Y suscribirte a mi canal también Si aún no lo has hecho Si deseas apoyarme con alguna donación Puedes también hacerlo A través de mi cuenta de Paypal Que está en la descripción De antemano te lo agradezco muchísimo Es una mujer bonita La que te ha gustado